Música Pensar que tú volverás conmigo Y el saber que ya tienes un abrigo aquí Amor y esto mi alma Y la creciendo cada día más Tiempo de esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Amor y esto mi alma Antes mientras vacío el fin No me quema cortada Tiempo amor Tiempo amor Pero me deja vivir No puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Por la noche eterna Que nunca amaneció No puedo olvidar No es posible olvidar La única vez que he hecho te amar Y ahora tengo que renunciar Algo más bello que jamás sentí Ahora solo llegué Y tú ni te acuerdas de él No es posible olvidar No es posible olvidar